La delegada municipal de Mujer, María Ángeles Martínez, ha presentado el punto violeta que en este 2023 vuelve a instalarse en la zona de ocio nocturno de la playa de Lavarrosa. Concretamente está disponible los viernes y sábados de los meses de julio y agosto de 23 a dos horas. Una iniciativa que tiene como objetivos informar, asesorar, acompañar y atender en caso de que se produzcan agresiones sexistas en este entorno. Este punto violeta precisamente lo ubicamos en este entorno porque es una zona donde confluye en verano una gran cantidad de población. Todos sabéis que durante los veranos en Chiclana prácticamente la población se triplica y el aumento es considerable sobre todo en esta zona y también porque en esta zona tenemos el ocio nocturno que realmente donde confluye todo tipo de ciudadanía pero también una gran cantidad de jóvenes. Este punto violeta, como ya lo conocéis, no es un punto que sea nuevo, es un punto que ya se ha venido trabajando durante años anteriores y este año precisamente lo hemos tenido hace poco menos de un mes en la feria que ha sido todo un éxito y tenemos que decir también pues que este punto, este año precisamente está financiado con recursos propios del ayuntamiento. En este punto están trabajando tres profesionales que se encargan de dar asesoramiento, acompañamiento, información y sobre todo concienciar y sensibilizar a la población contra las agresiones sexuales. También tenemos que destacar la perfecta coordinación que existe con guardia civil y con policía local para que esto vaya pues funcione correctamente cuando se produce algún tipo de agresión o sospecha de agresión. La perfecta coordinación con policía local y con guardia civil ha sido estupenda. Entonces hay que agradecer esa colaboración y esa coordinación a tanto a ellos y también agradecer a Cruz Roja que nos permita pues estar aquí hoy en este entorno junto a ellos, junto a la Cruz Roja. La verdad que agradeceros esta iniciativa y que nunca se pierda. Llega el verano, llegan las salidas, estamos deseando que lleguen los turistas, estamos deseando que el entorno de Chiclana sea un entorno seguro y con la colaboración que tenemos desde el Ayuntamiento de Chiclana, Policía Local y Guardia Civil os garantizo que lo vamos a conseguir. ¿Cómo lo vamos a conseguir? Pues lo vamos a conseguir desde la colaboración, desde el trabajo y desde la entrega de todos los que participamos aquí en Chiclana y en la playa de Chiclana. Nuestros compañeros de la Cruz Roja colaboran igualmente, tanto Protección Civil, Policía Local, Playas, todos los estamentos del Ayuntamiento colaboramos a una para conseguir esto. Queremos que la seguridad ciudadana sea plena en el Ayuntamiento y como dije en el anterior punto de violeta, vamos a tener tolerancia cero hacia las agresiones sexistas. Tolerancia cero, ¿qué significa? Que no vamos a permitir ninguna y en caso de que haya alguna o existiera alguna, vamos a solucionarla, vamos a atender a las víctimas desde el punto de violeta las compañeras que la van a atender en primera instancia. Ellas, si consideran adecuada nuestra existencia, la van a tener al momento, tanto de Policía Local como de Guardia Civil. Y, por supuesto, a los supuestos autores del hecho vamos a ir a por ellos, sin ninguna quietud, sin ningún medio, ¿vale? Vamos a ir a por ellos. Entonces, desde la Guardia Civil queremos recordaros que Chiclana es un lugar seguro, a los turistas que vengan a Chiclana y a la población de Chiclana, por supuesto, que considere que nuestro trabajo vamos a tenernos las 24 horas durante todo el verano. Muchísimas gracias. Reiterarme en las palabras que ha dicho Miguel Ángel, Teniente de la Guardia Civil, así como la delegada, y reafirmar el compromiso al 100% de la Policía Local con el punto de violeta y con lo que ello supone. El Policía Local va a estar a disposición de los profesionales que estén aquí para darle la cobertura necesaria, en coordinación, como ha dicho Miguel Ángel, con Guardia Civil. Y, como todos los años, pues estaremos aquí, como se dice, al pie del cañón, para que todo salga perfectamente, que seguro que va a salir perfectamente. Muchas gracias. Estamos aquí todos los viernes, vamos a estar todos los viernes y todos los sábados del mes de julio y del mes de agosto. Empezamos hoy, mes de junio. Estamos aquí para ayudar a toda aquella población que quiera pedir información, pero estamos también aquí para sensibilizar en materia de igualdad de género y en materia de agresiones sexistas. Este año tenemos un objeto que estaremos encantados de repartir entre toda la población, que se acerque por la zona de ocio de Lavarrosa, que son estos vasos, donde lleva un lema, que Chiclana libre de agresiones sexistas, disfruta con sentido. Esa es nuestra misión, que la ciudadanía que venga a Chiclana Lavarrosa este verano disfrute con sentido, que se sienta segura, que aquí estamos para ayudar, para informar, para concienciar y para sensibilizar. También estamos para acompañar a posibles víctimas y estamos muy bien en un entorno muy saludable, en la playa, tenemos a la Cruz Roja aquí detrás, protección civil y tenemos a los cuerpos de seguridad a disposición de toda la ciudadanía y a disposición del punto violeta. Así que simplemente, como dice Miguel Ángel y como ha dicho la delegada, gracias, podéis venir tranquilamente a Chiclana, estamos aquí para ayudaros, para informaros y acompañaros. El Punto Violeta es un proyecto que se puso en marcha en 2020 para sensibilizar y concienciar a la juventud y que se une al resto de recursos y acciones que el Ayuntamiento de Chiclana lleva a cabo por la igualdad y contra las violencias machistas desde hace ya 35 años. Con este proyecto de Punto Violeta se pretende sensibilizar a la población en general y más concretamente a la juventud contra las violencias machistas, especialmente contra las agresiones sexuales. Además, también se pretende dar respuesta, de la mejor manera posible, a situaciones que pudieran darse de agresiones sexistas en los entornos de ocio nocturno de la localidad. En esa labor destacar la importancia de la coordinación de las actuaciones e intervenciones que se realicen por parte del Punto Violeta con la Policía Local, Guardia Civil, servicios sanitarios y recursos especializados. Es un compromiso y una apuesta decidida por una Chiclana libre de agresiones sexistas y el deseo de que también en verano toda la población y especialmente la juventud, como dice el eslogan, disfrute con sentido. ¡Suscríbete al canal!